Quiero hablarte de una información que llegó a mis oídos. Que te puede interesar. Para levantar nuevamente el negocio de lavado. Ese güey es como todos los hombres. Ven a una vieja ahí con unas curvas acentuadas y se les andan cayendo los calzones. Y eso es precisamente lo que yo voy a hacer. Que se le caigan hasta las botas. A diferencia de lo que crees, soy una persona leal. Tengo mis principios y no te voy a dejar aquí tirado ni herido. Si toca morir, pues a la ching... Nos morimos los dos, ¿oíste? Por favor, hazme caso, ¿sí? Este no es ni el lugar ni el momento para vengarnos de sus cab... A ver, escúchame, car... Tienen mejores armas, estamos en desventaja. Me vale madre. No sé cómo, pero voy a matar a esos hijos de su perra madre. Muévete, muévete. Muévete, muévete. ¡Viene, pobre! Ya se nos chupó la bruja. Lo que quieres es la huerta, ¿eh? Es su cabeza la que vale oro. ¡Ah! ¡Hazme caso, catechama! ¡Vámonos, no la vamos a contar aquí! ¡Hazme caso, catechama! Ok, ok. Agárrame la mano, agárrame la mano. No me vayas a suelta, te vas detrás de mí. Tú vas a manejar. ¿Tienes? ¡Que sí, hombre, vámonos! ¡Ya! ¡Se van a escapar! ¡Vamos por la troca! ¡De aquí me lo chico! ¡No, no, no! ¡Hazme caso, cabrón! ¡Vamos por el camión! ¡Ven, tamás! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ándale, ándale! ¡Ándale, arriba, arriba! ¡Súbe! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Vamos por ellos! Mario Casas está en Juárez. A ver, a ver. ¿Quién carajo es Mario Casas? Es un financiero de los mejores que hay en el país. Durante mucho tiempo se dedicó al negocio farmacéutico y lo cambió de ramo. Hace poco fue absuelto de una acusación que tenía en su contra por la muerte del millonario Carlos Delgado. ¿Lo recuerdas? Pues él trabajaba con Carlos Delgado. Dicen que le triplicó su fortuna en poco tiempo. También está relacionado con el escándalo de los papeles de Panamá. ¡Ja, ja, ja! Bueno, y a ver, ¿qué interés puede tener ese señor en trabajar con nosotros? Mario Casas se encargaba de lavar el dinero de Carlos Delgado. Después de la acusación por asesinato, se vino abajo. No tiene ningún centavo, no tiene trabajo. Está arruinado. Si sabemos venderle la idea, lo vamos a tener comiendo de nuestra mano. Está buena, compadre. La gente desesperada es más fácil de manipular. Haz una cita con él, me urge resolver el tema del lavado de dinero, me urge. Y también necesito ver el cruce de armas. Pero, chau. Síguete por ahí. Agarra esa carretera. Te digo que tenemos que ir a un hospital, hombre. No se van a atrever a seguirnos en un lugar público donde hay policías. La bala no entró, solo fue un rozón. ¿Cómo nos encontró el indio, eh? Esto no puede ser casualidad, Vicenta. Pues, si yo no le avisé ni tú tampoco, pues, la pura casualidad nos puso a prueba. Que sigues sin creer en mí, ¿verdad? Pensé que me habías salvado porque... ¿Por qué? Eso lo hubiera hecho por quien sea. A ver. Encara estoy seguro que no tienes nada que ver con el indio. De la muerte de David Cazares no podría decir lo mismo. Chucho me está inculpando de un crimen que yo no cometí. Yo no tuve nada que ver con la muerte de su sobrino. Aborrezco a los Cazares, pero yo busco justicia. No soy como ellos. Piénsalo, brinco. ¿Neta crees que voy a arriesgar mi libertad y la posibilidad de encarcelar a Chucho? Y los acero, ¿qué? Ya nunca me contestaste. ¿Tienen o no tienen que ver con el narco? No existe el cártel de Jalisco. Salvador y el gallo no están vinculados a ningún narco. Eso sí te lo puedo asegurar. Después de que murió la mamá de Salvador, nunca más se relacionaron con el narco. Miren en los ojos. Júrame. ¡Te lo juro, pues! ¡Eiza el indio! Que a este par no se nos pueden escapar, hombre. Qué casualidades de la vida, ¿no? Encontrarnos aquí en medio del desierto. ¿Tú sabías algo, Kitchin? ¡Nal! Pero siempre la mula vuelve al traigo. La coyote siempre va a buscar el desierto. Pues en el mismísimo desierto va a ser su tumba también. Ahí están. Te lo dije, güey. ¡Sácate! Lo vuelo a kilómetros, el perfume de esa hueca. La cebolla me afina el olfato. ¡Dispárale! ¿Qué hago? Síguete, síguete por acá. Síguete por acá. Ya nos encontraron. Dale. Así como están, nunca les vas a dar, pues. Dale, dale, dale. Salvador, ¿cómo sigues? Ey, Pepe, mira, las cosas no están muy bien, no te quiero molestar, suenas agitado, pero necesito preguntarte algo. A ver, hermano, tú nunca me interrumpes. Pues he estado buscando a Rosario en el rancho y no la encuentro. Me dicen que la última vez que la vieron fue contigo. ¿La has visto? Es verdad, hace rato la vi en el rancho. La vi un poco alterada y me dijo que quería ir al bar American Dream. Hasta me pidió que la llevara y le aconsejé que hablara contigo primero. No, pues le he llamado y no me contesta. Además, el American Dream siempre está ocupado y tú sabes eso. Bueno, si quieres, puedo ir a buscarla y ver si saben algo de ella. Uy, no, 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 hermano, ¿sabes qué? Sí, sí puedes hacer eso por mí. No hay orden de captura en mi contra, así que me puedo mover de cualquier manera. Seguro, gracias. Gracias por tu colaboración. Te portaste muy bien, mamacita. Bueno, se acabó el juego de preguntas. Clientes, afuera, ustedes, posen a la pared. ¿Pero por qué? Posen a la pared que quiero ver tus documentos. Frente pegada a la pared, piernas abiertas. No es necesario llegar a esto. Si quiere, yo voy con ustedes a su oficina y platicamos a ver si encontramos algo que nos dé pistas sobre la Vicenta, pero deje a mis muchachas tranquilas. No me dio otra solución, señora. Yo le di su oportunidad. ¡Detente! No, perdón, no, no me iba a escapar. Se lo advertí, señora, y por las buenas. Esto es abuso de autoridad. ¿Sí? ¿Dónde están nuestros derechos, eh? Usted no tiene una orden para hacer lo que está haciendo. Esa que es mi orden y los indocumentados no tienen derecho. Voy a llamar a mi abogado. Yo soy ciudadana americana y sí tengo los mismos derechos que usted. Pues ya no hay teléfono, señora. A ver, dígame, ¿dónde pongo mi próxima bala? Yo te expliqué tres veces cuál era mi relación con el Teca Martínez. ¿Por qué insistes tú, ti? ¿Por qué sí, parce? ¿Por qué sí? Así como vos te da un orgasmo cada vez que me agarrás a preguntas, igual yo. Yo quiero saber de vos, de tu pasado. Es que nadie conoce tu pasado. ¿Y por qué te interesa tanto mi pasado? Lo único que teníamos en común, el Teca y yo, era Sara de Acero. Y eso todo el mundo lo sabe. A los policiales encantan los secretos, ¿sí o no, papi? Yo tengo un secretico suyo. Un secretico que yo se lo podría vendría a las revistas de chismes. Como te encanta inventar estupideces, desviarte del tema para que no te ponga atención. Mira, tú tienes lo que quieras. Mario es un hombre peligroso. Cuídate. Si lo ves, avísame. De verdad, por tu bien. Yo sé que el Teca Martínez y vos son hermanitos de leche. ¿Hermanos de qué? De leche, parce. Si usted sabe de qué le estoy hablando a lo bien. El Teca Martínez y yo éramos enemigos. Lo perseguí durante años cuando era el hombre más buscado de este país. ¿De dónde sacas esa p... Para mí no son p... los enredos de faldas. Y sabe qué muñeco. Yo sé que vos estás enredado con una vieja que no es Araceli. Y yo me imagino que vos me vas a decir, ay, no, venga, ¿cómo es así? No le digan a Araceli y tal. Pero sabe qué, parce. Eso es como solidaridad, ¿vale? ¿Eso me entiende? Solidaridad, vay. Yo ya te expliqué mi relación con el Teca Martínez. Cuidado, Philips. Hombre, guarda esa pistola que no nos va a servir de nada ahorita. Pues el intento se le hace. Tú no dejes de acelerar que de este peto salimos juntos y con vida. Dale. Ya empezó a defenderse el güero chimichang este. Le voy a volar la tapa de los sesos. ¿Qué le iba a decir, no, mi indio? Después de matar al papá, el chimichanguita va a estar vivo. Y esto se le acabó. Hasta aquí llegó. A mí al gringo me importa un pepino. Ya te dije, Cheneca, a mí solo me interesa Vicenta para que Chucho nos pague la lana. Ya quiero ver al Salvador chillándole a su hermana. A ese muñeco lo voy a dejar sin familia. Y luego lo voy a matar para que luego a este cuento le salga su tantán. Pégate, pégate lo que más que puedas. Tiene un par de metros tú para no fallar el tiro. ¡Vámonos! ¡Apunta bien! ¡Apunta bien, Cheneca! Y ahora me preocupas tú y tu relación con Mario. ¿Y por qué le preocupo tanto yo, ah? Es que le estoy gustando, papi. No, Tuti. Me preocupas, pero no porque me gustes. Eres una mujer inocente. O dime algo. ¿Te gustaría perder todo esto? Toda la riqueza que dejó tu marido porque Mario es un estafador y te aseguro que te va a dejar sin nada. No, eso no es cierto porque Mario lo único que ha hecho es ayudarme y él me va a ayudar a recuperar a mi peladito porque resulta que mi peladito no está muerto. Mi peladito lo secuestra una señora y lo tiene en Los Ángeles. Tuti, tu hijo está vivo y en Los Ángeles. Te aseguro que yo puedo ayudarte a encontrarlo. Te lo aseguro. Sí, claro, y yo le voy a creer, cierto, me voy a caer aquí y me voy a volver una estatua esperando a que me ayude. No, yo sé, no le voy a creer nada. Porque ustedes me dieron la espalda y después me robó el indio Amaro y me hizo todo lo que me hizo con mi peladito. Mario Casas en este momento me está ayudando y eso es lo que más me importa en esta vida. Deja pues que Mario te ayude. Si no quieres me ayude, está bien. Lo único que quiero de verdad es que no te lastime como en su momento te lastimó el indio Amaro, Tuti. eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. ¡Ah, me llevo a la fregada, hombre! No me puede estar pasando esta en mí otra vez. Nos estamos quedando sin gasolina. ¡Madre, ya nos quedamos sin balas! ¡Dale, acelérale! Por ahora no son las armas lo que me interesan, mija. La que me preocupa eres tú. Me han puesto un precio muy alto a tu cabeza, ¿sabes? Por eso que estoy llamando para darte refugio, apoyo, ayuda, lo que necesites. Ya sé quién nos puede ayudar ahorita. Pásame el teléfono que está bajo de este asiento. ¿Qué? ¿Tienes otro teléfono? Bueno, no es momento. Vicente, por eso nos encontraron, hackearon la señal. Que no es momento para dar explicaciones, hombre, tú pásamelo, yo sé lo que hago. Es un teléfono que me dieron los aceros. ¿Qué querías que les dijera, ¿eh? Ya tengo un teléfono de la migra, muchas gracias, y ese está registrado. Pásamelo, pues. Escúcheme bien, no puedes hablarle a los aceros, no se pueden enterar del trato que tenemos. No les voy a llamar a nadie, pásamelo, hombre. Para acá, para acá, para acá, para acá. Vicente, ¿qué pasó? Doctor Vistas, me están persiguiendo unos hombres, esto es de vida o muerte, me quieren matar. ¿Son los narcos o del gobierno? Son narcos mandados por el gobernador. Yo sé que usted tiene aquí cerca a gente que le ayuda a almacenar su mercancía. Por favor, ayúdeme, esto es de vida o muerte. Dale, 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 por allá. Ahí voy, hombre. Para acá, para acá, para acá. No le muevas, yo vengo, madre. ¡Acelera! Ahí voy, hombre. La Señora A03, Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora A03, la Coyote. También puedes visitar telemundo.com donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!